Día Mundial de la Meteorología Así es, Miel, y Día Mundial de la Meteorología Primera semana de la primavera Y con la primavera, ¿sabes qué llegan? Las alergias Así que vamos a hablar de la primavera La primavera ya está en el aire Como también están en el aire miles de millones de minutos de pólenes Que desencadenan síntomas de alergias en millones de personas Y el mejor modo de reducir los síntomas Es tomando las siguientes recomendaciones Evita actividades al aire libre Los días que hay niveles elevados de pólen Mantén las ventanas cerradas tanto de tu casa como de tu auto Toma duchas al llegar a casa Protege siempre tus ojos, nariz y boca Evita tender la ropa en exteriores Y por último, cuando ya presentes síntomas Asegúrate de visitar a tu médico Ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa Cuando esas temperaturas están tan calientes Hemos visto, por ejemplo, en cooperación en Miami, en la Florida El calamizamiento en primavera Se ha observado un aumento de 2.4 grados por encima del promedio Así que vamos a estar hablando Mientras más días cálidos Más prolongada es la primavera Así que llevamos más de 25 días de primavera aquí en Miami, en la Florida Así que bueno, vamos a estar hablando de temperaturas cálidas Principalmente hoy hacia Texas y Oklahoma Y eso es lo que va a traer ese brote de tiempo severo Para el día de hoy y para mañana También segundo día con la posibilidad de tiempo severo También las montañas continuarán siendo la tendencia para partes de la costa oeste del país Lluvia y vientos fuertes también Van a estar azotando no solamente la región de las montañas rocosas Sino también partes del Valle de Mississippi, Valle de Ocayo Así que mucha precaución porque la posibilidad de torrada es bastante alta Principalmente mañana durante horas de la noche Hacia Texas, Oklahoma y Arkansas Hasta aquí la información del tiempo chicos Vuelo con ustedes ¡Gracias!